Comenzamos en el mes de marzo, que es el mes que tiene el 8, el Día Internacional de la Mujer, y ahí comenzó un trabajo para, en diferentes espacios públicos de la ciudad, vos hacías referencia a eso, aquí en Coronel Dorrego, en Barranquitas, y bueno, en otros espacios de la ciudad, intervenciones que dejen huesa en el espacio público, en algún caso es una intervención con baldosas, con pintura, y también con equipamiento, en dos de los casos apareció el tema de salud, el cuidado de las personas, y en estos barrios donde estamos haciendo muchas obras y hay edificios nuevos, con veredas, con iluminación nueva, con cordón cuneta y también con pavimento, vamos a incorporar estas pistas de salud, que son lugares para que las personas del barrio, pero especialmente la idea de las propias mujeres, tengan la posibilidad de, bueno, mejorar también en la cuestión física, y por supuesto mejorar el espacio público, porque cuando el espacio público se utiliza y es de buena calidad y tiene colores y tiene el cuidado de los propios vecinos, es un lugar que todos ocupan y no un lugar peligroso, un lugar abandonado.